Hola, ¿por qué estaba cerrada la puerta? Es que empezamos a hacer la exposición y no queríamos interrupciones. Es más, se nos ocurrió una idea. Queremos hacer una campaña de intriga, como una especie de secreto para que la gente de Napa quiera saber qué es eso del día de la inauguración. Permiso. Paloma tiene muy visualizado cuál va a ser la estética de la exposición. Así con fotos grandes, citas de libro en las paredes. Vaya sorpresa. Todo parece muy interesante y fresco. Veo que juntos hacen muy buen equipo y buen trabajo. Yo creo que será todo un éxito. Ay, perdón. Mi mamá me acaba de llamar que pasó algo con Aurora. Pues voy a ver qué pasa. Bye. Ya, mi amor, tranquilo. ¿Todo está bien? No quiero hablar, Sofía. No me vas a entender. Claro que te voy a entender. Baby, solo respira, cálmate y cuéntame qué te pasa. Te aseguro que todo se puede solucionar. Pero, Leo, Leo, háblame. Porfa, ya explícame qué es lo que pasa. Pasa que soy una mujer, Sofía. No soy Leonardo, soy Leonora. ¿Qué? Pues yo no creo eso. Aurora es incapaz de hacer algo así. No creas, no es verdad. Roberto está todo golpeado y con la cabeza llena de puntos. Tu hermano lo agarró como estaba dormido. Mamá, ese tipo está mintiendo. Aurora no hizo eso, o por lo menos no como él lo cuenta. Ahí está. Ahí está. Aurorita, mija, ¿tú estás bien? Ernesto, por favor, es mi hermana. Mi mamá tiene que hablar con ella. Mija. Lo siento, Mercedes, pero no le puedes hablar hasta que le tomemos la declaración. Hermana, todo va a estar bien. Yo sí creo en ti. Tranquila, que yo creo en ti. ¿Qué demonios tienes en la cabeza? ¿Estás loco o qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me crees imbécil? ¿Crees que soy ciego, sordo o qué? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido otra persona que llega a la oficina hace un rato? Y estabas haciendo el amor con esa niña. ¡Es una niña! La conoces de toda la vida. Es la hija de Crisanto, Paco. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué demonios haces, güey? Sofí, escúchame. Por fuera parezco un hombre, pero por dentro sé que soy una mujer. Lo supe desde siempre, desde que era un niño. Pero se lo oculté a todos y me mentí a mí mismo. Pero es que tú no eres una mujer. Tienes que afectarte todos los días, por Dios. Y aparte tienes testículos y el resto de eso. Leo, ya para de mentir, por fa... No, esto, esto no puede estar pasando, ¿eh? Esto es una pesadilla. Sí, tienes razón. Es mi pesadilla. La que he vivido desde que tengo uso de razón. No, es que tú no tienes uso de razón. Te volviste loco. Te volviste loco, Paco. ¿Con Paloma Castañeda? Es que no puedes meter la pata peor. Imagínate que hubiera entrado alguien, alguno de nuestros asociados o alguien, o tu propia mujer o la mía. Paco, estamos hablando de nuestra reputación, de nuestro prestigio. Que sí, que sí, que tienes razón. Deja de darme la razón. Explícame, por favor, para que lo entienda, porque eres un hombre serio. Eres un profesor universitario. ¿Nunca habías hecho algo así tan descabellado? ¿O sí? Por supuesto que no, Mike. ¿Qué clase de persona crees que soy? Yo tengo mucho respeto por la universidad y por mis alumnas. Jamás le había sido infiel a Natalia. Pero es que, no sé qué pasó, es que no pude. O no quise evitarlo, no sé. ¿Cómo voy a estar tranquilo, viejo? Juanjo, baja la voz. El bebé está dormido. ¿Cómo voy a estar tranquilo? Si no me dejaron ir a ver a Aurora a la estación de policías. ¿Qué no entiendes? Ahí está el bebé. Juanjo, no seas irracional. Roberto está allá, claro. Pero ahí es una estación de policía. Aurora está bien protegida y no corre en los peligros de ese lugar. Abuelo, no es que esté bien protegida, no. Es que Roberto va a estar ahí y le van a hacer un careo. Y en el careo, Roberto es un experto en decir mentiras y va a hacer que Aurora se exaspere. Sí, sí. Pero eso va a pasar cuando tú no estés ahí. Así que ya cálmate, por favor. Juanjo, silencio. Ya, silencio. Vas a despertar al niño. Silencio, Aurora no quiere que vayas a la policía porque se pueden complicar las cosas. ¿Qué parte de que no quiere no entiendes? ¿Y qué parte de que no me puedo quedar de brazos cruzados no entienden? Aurora está acusada de intento de homicidio. Entiéndalo, es gravísimo. A silencio. ¿Tú crees que a mí no me afecta? ¿Tú crees que estoy menos nerviosa que tú? Ahorita lo que tenemos que hacer es apoyarla cuidando a Emilito. Así que, por favor, baja la voz para que no lo despiertes. ¿Pero cómo se le ocurre a Aurora dejar al niño con esa gente? Por eso le pasa todo, porque ella también se lo busca, mija. Mamá, ¿te estás escuchando? Si Aurora no cuenta contigo es precisamente por esa actitud, porque te la pasas juzgándola y culpándola en vez de escucharla y entenderla. Crisanta, ¿a dónde vas? ¿A dónde más? A buscar a mi nieto. Papá, espera. Espera, papá. Papá, no te lleves a Emilio. Serena lo está cuidando muy bien. Además, es una decisión de su mamá, Aurora. Ay, papá, no seas necio. Vas a terminar peleados con todos ellos. Madre, es que un reto a mí no me mandó, ¿sí? Quítate. Y a ver si ya dejas de estar de alcahueta de tu hermana, ¿eh? Que le pasa lo que le pasa por estar pensando en cosas que no debería. ¡Uy! ¿Por qué eres tan fatal? Tu padre de verdad no habla así de su hija, ¿sabías? A ver, mira, niña, no me estés buscando como me vas a encontrar, ¿me entiendes? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? A ver, ándale, pégame. ¡Crisanto! Ve para allá. A ver qué averigües. Ándale, paloma, métete. Y yo te acompaño, que ya te conozco. Mira, Mercedes... ¡Vámonos! Vámonos, Cris. Vas, vas. No pretenderás que yo sea tu alcahuete en esto, ¿verdad? Sabes que quiero mucho a Natalia y es la mejor amiga de mi mujer. No, no te pido nada, Mike. Solo te pediría que, por favor, no le cuentes nada a tu mujer. Espérate tantito. A mí no me vas a decir qué le tengo que decir en mi matrimonio a mi mujer. ¿Quién eres tú para decirme? Yo no me estoy metiendo en tu matrimonio, solo te pido que no le digas nada. Te prometo que esto se va a acabar. No, 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 no. A estas alturas no me prometas nada. Paco, esto hay que cortarlo de raíz. Y mientras veas a esta niña todos los días, vas a tener la tentación. Entiéndelo. Así que lo mejor va a ser que que la despidamos. No me vas a despedir. Eso es injusto. Qué mandón que estás, Mike. Pero, por favor, ¿quién es la pobre la que van a echar? Natalia, estás simplemente radiante. Ay, gracias. Bueno, hoy traté de verme espléndida, por lo menos, ¿eh? Tengo un marido demasiado guapo como para no conquistarlo todos los días. ¿No? ¿No me vas a decir nada? Eh, estás radiante, como dijo Mike. Y tú como demasiado simple, ¿no? Me podrías decir algo como, no sé, como, ay, me vuelves loco o algo así. ¿Me vuelves loco? Sí. No, pero no importa, te perdono un por de, porque a media hora tenemos una reserva mensuales, chef. Traté de llamar a tu mujer, pero no me contesté el teléfono. Me da la sensación de que estaba tratando de resolver una denuncia de homicidio o algo así. Así que vamos, señores. Es más, yo los invito. Vamos. Ándale. Hace tiempo que que Roberto me maltrata. Al principio era, era suave, sin darme cuenta. Él me descalificaba sutilmente. Otro día perdí el control y me decía unas cosas desagradables. Y era por celos por Juanco o por cualquiera que se me acercara. cuando dices que perdí el control. ¿A qué te refieres? A gritos, acusaciones, amenazas. luego empezó a ponerse violento y controlador. todo el tiempo me rezaba el teléfono, estaba pendiente de quien me llamaba. un día un día se apareció en el hotel donde estaba hospedándome solo para vigilarme y eso que tenía fracturado el pie. Ven a ayúdame con la maleta, por favor. Ayuda. Ay, ¿cómo? Si no necesitaste ayuda para irme a vigilar a Chicago, tampoco vas a necesitar ayuda para que te ayude con tu maleta. Luego vio unas fotos en la página de Facebook de la Magua. ¿Tú se las mostraste? No. Él las buscó en unas fotos donde yo aparecía con Mike, Horacio y con Juanjo, pero el verme bailando con Juanjo enloqueció. ¡Suéltame, Juanjo! ¡Suéltame! que hiciste? ¡Párense! ¡¿Qué te pasa?! ¡Póntelo para mí! ¡Póntelo para mí! Me obligó a que me pusiera el mismo vestido y me lo rompió. Y el día del temblor se le metió a la cabeza que yo me había acostado con Juanjo que obligó a que lo hiciera con él a la fuerza. nueva super serie de Telemundo Enemigo Íntimo Fernanda es Roxana Rodiles misteriosa yo solo hice lo que Federico me pidió Raúl es Alejandro Ferrer impredecible me va a salir a mí la cara con ellos un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza y